... Bueno, habrán echado ustedes de menos a nuestro flamencólogo, a nuestro crítico del flamenco Agustín Delgado, que tenía que haber estado hoy con nosotros no ha aparecido porque se encuentra enfermo y por eso no ha podido estar con nosotros nada preocupante, pero no puede estar con nosotros y bueno, nos mandaba saludos y que lo excusáramos y por eso no ha podido estar hoy pero volverá el martes que viene a estar Agustín Delgado y hablarnos de ese patrimonio de la humanidad como es el flamenco quien está con nosotros sí ya es José Antonio Moreno que le voy a dar la bienvenida nuestro adiestrador particular que tiene, bueno, nos trae hoy a Ulises que pueden verlo, muy buenas José Antonio Buenos días, gracias Un perro precioso que es Ulises ahora lo van a ver ustedes más detenidamente Ulises que es un dálmata ¿De dónde proceden los dálmatas? Bueno, el dálmata no está muy claro, pero bueno porque dálmata, dalmacia, ¿no? la zona hecha de estes de Europa pero dicen más concretamente y hoy día se confirma que es de la zona de Croacia un perro del este de Europa qué cosa más bonita, mira ahí Ulises cómo está el tío un año tiene Ulises, ¿no? un año tiene, es un cachorrón todavía José Antonio, para conocer un poquito al dálmata ¿qué nos puedes hablar de él? Pues mira, el dálmata parece mentira pero nacen todos sin manchas cuando nacen, nacen sin manchas no sabemos las manchas que luego van a tener de mayor a medida que van creciendo es un perro que está muy unido a la aristocracia porque protegía lo que eran los carruajes por eso tiene mucha afinidad con los caballos cuando ven un caballo, los dálmatas suelen acercarse y le gusta trotar junto a los caballos de forma natural y luego también es un perro que se ha utilizado para cazas es un perro excelente y también incluso un perro guardián ¿el carácter del dálmata cómo es? es un poquito desconfiado con los extraños pero luego en el núcleo familiar es muy atento y muy de agrado de la familia le gustan mucho las caricias y que el amo esté muy atento a él muy protector y luego tiene mucha energía entonces puede ser un poquito a lo mejor brutote con los niños y eso porque tiene tanta energía que a veces es un poquito brusco con los pequeñitos tenemos que tener cuidado porque puede tirarlo y tal es un perro que necesita eso que le demos mucha salida y lo vemos de correr y parece que va flotando ¿porque es un perro de carácter nervioso? con mucha energía por tanto necesita esa válvula de escape que corre si no enferma si no vamos a ver que empieza a ponerse triste y lo que crea es una depresión es un perro que no lo podemos tener ni atado sensible a eso a estar encerrado y eso es sensible luego se acomoda muy bien a los apartamentos incluso este lo vemos que está bastante tranquilo pero ya digo que necesita una válvula de escape que es la salida todos los días su ejercicio y que el perro trote y corra no son simplemente el paseíto yo muchas veces recalco eso que el paseo muchas veces no es lo que a nuestro perro lo va a dejar calmo y lo va a dejar cansado que el paseo algunas veces incluso lo puede excitar lo tienes bajo tu tutela porque estás ahora adiestrándolo si estamos adiestrándolo vienen un par de veces a la semana y ahora estamos ya cerrando el adiestramiento con lo que es la llamada en el exterior cerrar el adiestramiento en la calle ya el trabajo en la vía pública que problemas por ejemplo tenía Ulises Ulises que iba a subir y pasaba tres pueblos si no me ha sorprendido de que yo el primer día lo vi un poquito desconfiado conmigo pero luego ha tenido muy buen feeling y está muy ha cogido apego a mí y se siente muy seguro no está aquí su amo y mira parece que es mío y que lo quería adorio me ha sorprendido ha aprendido muy rápido desde pequeñito a esta raza en concreto hay que estar dándole actividad desde pequeñito en función de a medida de que va creciendo pues lógicamente un poquito más siempre aumentando no nos pasemos tampoco si es cachorrito pero sí, sí es bueno sacarlo a su paseo al campo su paseo a un parque tirarle jugar con él con la pelota que desgaste y luego que muscule que vaya desarrollando su anatomía bien este está perfecto este tiene una elegancia y un corte dentro de la raza hay otros tipos de dálmata hay otras líneas de dálmata muchas veces las líneas que existen en el otro lado del charco digamos en Estados Unidos pues se han desvinculado un poco de las líneas originales y entonces cuando llevan allí 40 o incluso 70, 80 años criando sus líneas pues luego eso con el paso del tiempo se nota y lo que un dálmata originalmente era pues vemos que allí tiene otras características aunque lo aprecian vemos rápidamente que es un dálmata pero vemos que esos años de cría de esa elección pues han han modificado el aspecto exterior lo que se llama el estándar ¿vale? entonces muchas veces se diferencian en unas razas más que en otras el estándar americano y el estándar europeo curioso lo de las manchas ¿no? sí lo de las manchas es la peculiaridad ¿no? el dálmata ¿no? el dálmata la novela de el cinturón del dálmata lo llevo al cine y la cruella de Bill que se quería hacer un abrigo un abrigo con él con el que más precioso y un perro muy despierto es elegante la dueña me dice Rosa me dice que su perro llama la atención y que mucha gente le dice no ve que elegante que elegante precioso y parece que está siempre de pose quizás se diferencia también por la altura ¿no? José Antonio las líneas de dálmata sí la altura la altura la otra más grande la que luego el dimorfismo sexual macho y hembra siempre va a haber diferencias ¿vale? pero luego en las líneas ya te digo hay líneas que son más altas son más fuertes vemos que tienen más envergadura y otras líneas más pequeñas muchas veces lo que es la selección artificial la que hace el hombre pues lleva al perro a sus gustos al patrón él que cree que cree que es el más porque normalmente siempre son modas ¿no? y detrás está toda la actividad económica ¿no? que genera y el perro hoy vende que vende lo bello lo bonito ¿no? entonces queremos perros cada vez más bonitos más bellos y perros a medida digamos ¿qué observas tú en un dálmata con respecto a otra raza? a la hora de adiestrar por ejemplo el estándar cuando nos lee el estándar es la lectura del perro las características del animal el estándar dice que es un poquito terco a la hora de adiestrarlo pero yo lo he visto me ha sorprendido no sé si es que este será la excepción pero me ha sorprendido que el perro ha aprendido muy rápido no ha entrado en conflicto conmigo que no me ha costado obligarle a hacer las órdenes y claro también la edad que tiene que es un cachorrote pues ahora tiene mucha obsesión por la comida y teniendo obsesión por la comida ya es fácil de manejarlo si no tuviese esa obsesión por la comida pues tendríamos que buscarle un estímulo algo que la trajera por ejemplo pelota, juego, caricias u otros perros pero la comida es un perro que tenga ganas siempre de comer va a ser muy fácil educarlo y adiestrarlo ¿a quién aconsejamos un dálmata qué gente podría pues eso también personas muy activas que le guste la naturaleza que le guste salir a la calle y practicar deporte es un perro para eso ideal porque es un perro de compañía y un perro de paseo sí es un perro muy buen perro de compañía incluso guardián ya hemos dicho si lo tiene fuera en el exterior si tiene en casa tienes un jardín o una parcela te la va a defender también y luego le va a gustar la naturaleza es su medio está perfectamente adaptado bueno yo le voy a decir a la compañera que además le voy a dar las gracias a los operadores de cámara porque es lógico que el perro esté moviéndose de un lado a otro y ellos hacen el trabajo de poder captar la imagen ahí está el número de teléfono de José Antonio para cualquier duda que ustedes tengan o si quieren interesarse para adiestrar su perro pues ahí está ese número de teléfono para que ustedes se pongan en contacto les voy a decir a la compañera que nos los deje mientras estamos en la entrevista porque bueno vamos a empezar como siempre a abrir consulta con esas preguntas que nos hacen ustedes y me ha llamado mucho la atención porque ha habido mucho interés por preguntar sobre el clicker y yo le digo José Antonio esto que es el clicker y ahora José Antonio os va a explicar que es el clicker que seguro a lo mejor ustedes tienen una idea pero lo vamos a ver en sí más concreto con lo que nos habla él que nos va a presentar el clicker bueno sí pues mira el clicker aquí tengo dos modelos de clicker el clicker es un instrumento ¿veis? suena como una ranita lo que antiguamente utilizábamos los niños para se llama el clicker porque el sonido hace clicker sí eso es una ranita es un instrumento que lo vamos a utilizar para adiestrar y en la escuela del adiestramiento hay varias escuelas varias vertentes y este para adiestrar en positivo con esto es muy fácil enseñar al perro ejercicio básico hasta los más complejos este es otro tipo de clicker que tiene un target le podemos enseñar al perro a través de este le podemos enseñar al perro a tocar a encender un interruptor primero tenemos que es un proceso un proceso corto ¿no? el perro aprende podemos enseñarle cosas en un muy corto periodo de tiempo y de forma fácil a gusto del perro y con mucha motivación es aconsejable el clicker sí es aconsejable siempre y cuando tengas unos conocimientos siempre es bueno porque si simplemente te compras un libro y lo lees no vas a saber luego la práctica la práctica luego siempre presenta cosas que en la teoría no vienen la forma de resolverlas entonces yo aconsejo a todos aquellos que os queréis aventurar en el tema del clicker que acudáis a alguien que os enseñe porque vaya a cometer muchos fallos y no es tan fácil como aparenta o como vemos en un vídeo por ejemplo en internet en youtube parece que es muy fácil pero no es tan fácil sobre todo porque tienes que darle la señal en el momento exacto y saber saber recompensarle para que el perro vaya subiendo escalones vaya aprendiendo cada vez más y exigirle un poquito más a través del clicker si quieres te puedo decir en qué consiste yo supongo que tendrás alguna pregunta sí porque dicen dice esta técnica de entrenamiento solo funciona con el clicker vale mira el clicker hay un señor que se llama Frederick Skinner que es el padre del conductismo un psicólogo muy famoso americano para que lo entendamos de los años 50 1950 escribió un libro que se llamaba cómo enseñar a los animales y él experimentó a través del condicionamiento operante o instrumental es un instrumento pues él decía que esa era la forma más fácil de enseñar a los animales esto se utiliza el clicker se utiliza hoy día en adiestramiento para enseñar por ejemplo a los delfines a los caballos también nos sirve para los gatos los pájaros enseñarle a las focas es muy fácil a través del clicker pero es en positivo yo utilizo el clicker para iniciar el adiestramiento el aprendizaje porque el clicker nada más que existen respuestas positivas positivas si tuviéramos que en un caso eso es en el momento que el perro en el momento que el perro deja de hacer lo que le estoy pidiendo porque hay algo que le interesa más por ejemplo salir detrás de otro perro el clicker no fija mucho las conductas hay que utilizar lo que se llamaría la obligación en la naturaleza existen los estímulos los positivos que serían estos pero también existen los negativos cosas que están ahí que nos hacen aprender y que nos hacen evolucionar claro pero si utilizamos el clicker para lo positivo el perro y después ya no iba a identificar el clicker para lo negativo eso entonces vamos a ver un lío bueno primero lo que bueno para que lo entendamos y no le demos a la gente mira primero esto es un sonido neutro no tiene ningún significado para el perro ahora mismo yo toco el clicker y vemos que Ulises no le significa nada para él si yo le quiero dar un significado a esto lo voy a condicionar ¿vale? ¿qué significa eso? que lo voy a asociar con un premio por ejemplo entonces lo voy a convertir esto en un instrumento que le va a decir al perro que lo que está haciendo es bueno entonces yo empezaría lo que se llama en el largo cargar el clicker entonces empezaríamos con comida y lo asocio yo toco y premio toco y premio entonces esto se llama hacerle entender al perro que cada vez que suena el clicker viene el premio viene el premio exacto toco y premio en un lazo de tiempo muy corto toco y premio ¿no? cuando yo ya creo que Ulises lo veo distraído vamos a intentar ha mirado porque ya reconoce que venía el premio con el ruido eso es vamos viendo de que ya el clicker está cargado ya tiene un significado para el perro entonces ahora con el clicker le vamos a enseñar al perro a sentarse ¿no? yo cojo al perro mira ese movimiento de dar la patita sí dame la patita patita cuando me da la patita le doy el premio y le indico con el clicker bueno pues este proceso yo seguiría haciéndolo repetición 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 cuando yo ya veo que el perro el perro sabe hacer el ejercicio ¿eh? dame la patita cliqueo esto al final tiene el mismo significado que la comida ¿vale? para el premio para el perro y ya puedo ir dejando de premiar con comida y premiando con el clicker y para él tiene el mismo significado le estoy confirmando le estoy diciendo que eso está bien cuando me da la patita confirmo no hace falta el premio ¿qué ocurre? ¿para qué nos vale el clicker? pues es muy cómodo porque tiene un sonido neutro que siempre es el mismo nosotros muchas veces nuestra voz por el estado de ánimo y tal pues decimos muy bien otros días estamos más excitados y decimos muy bien apoyarla con tu chica y este siempre es neutro este es dar siempre el mismo tipo de información y nos permite también de recompensar a distancia se utiliza mucho para la agility cuando el perro hace algo desde lejos de premio le estoy confirmando que eso que está haciendo está bien no sirve para eso ¿vale? para eso no sirve dice solamente una persona puede hacerse cargo del adiestramiento no los que formamos parte del núcleo familiar de las familias si somos dos o tres podemos educar nosotros al perro los tres porque el perro como es jerárquico va a reconocer al amo aquel que va a reconocer como amo aquel que le exige aquel que le ha sacado la obediencia o aquel que trabaja con él si somos ¿vale? somos dos personas le estamos vamos los dos a clases de adiestramiento el perro luego nos va a obedecer a los dos no suelen generalizar los perros por eso muchas veces le dejamos el perro a mi hermano o a mi suegro el fin de semana y el perro no le va a hacer caso a ella aunque esté educado y adiestrado es conveniente también que cuando hombre es que eso es en el día a día ¿vale? el día a día el perro en un fin de semana que se lo deja a mi suegro no pretendas que que te haga caso que acude a la llamada o que vaya como va conmigo porque el perro es un animal jerárquico aquel que le saca la jerarquía al que le debe la obediencia al que va a respetar al que va a respetar dice tengo un cachorro ¿puedo comenzar a entrenarlo con el clicker? sí perfectamente puedes empezar es conveniente ¿no? sí bueno es una forma muy sencilla sí sí cachorro yo acabo de llegar ahora de un border collie que tiene nueve semanas o diez diez semanas no llega y ya estamos trabajando con él en positivo no con el clicker porque muchas veces el clicker para los iniciados confunde por eso digo que siempre es bueno acercarte a algo porque tienes que manejar el clicker tienes que manejar la comida y estar pendiente del perro entonces ya te digo muchas veces el perro al final es el que paga los fallos que cometemos con él entonces déjate primero asesorar por alguien venlo tú y luego experimentas con tu perro ¿no? para no estar con el perro metiendo las patas así que te pierdas que tengas unas lagunas que luego lo que le hace es crearle un conflicto eso es porque tenemos un conflicto al final no sabe el animal por qué le estás cliqueando ni por qué le viene la comida ni no sabe yo no entiendo esto muy bien la verdad a qué se refiere dice ¿tengo que esperar a que el perro ofrezca el comportamiento? sí es el momento exacto lo que se llama el timi cuando tienes que hacer sonar el clique es decir si yo quiero que el perro se siente el clique tiene que sonar en el momento exacto que el perro está poniendo el culito en el suelo y ahí es cuando le doy la información precisa capturo el momento como si le tirara una foto al momento sí que no vale que se lo hagas ahora y después le diga siéntate no y si por ejemplo le estoy enseñando a tumbarse en el momento que el perro pone el pechito en el cuerpo las manos las patitas están plantadas cliqueo y entonces él empieza a entender es por esto porque me está dando el premio me lo está confirmando me está dando la señal por eso captura el momento el clique es un estímulo condicionado ¿vale? es positivo es un estímulo en el principio es un estímulo neutro no significa nada pero en el momento que lo hemos cargado empieza a hacer un estímulo incondicionado positivo dice ¿cuándo puedo acelerar el proceso? es que no a medida a medida que el perro vaya progresando y nos vayamos acercando a la conducta que queremos que queremos que queremos que queremos o sea eso se llama también moldeado moldeado por aproximación sistemática yo quiero enseñarle al perro a que se suba a la silla y se siente encima de la silla ¿no? pues las primeras veces únicamente con que el perro se sube a la silla se acerca a la silla y empieza a premiar veo que el perro ya se acerca a la silla de forma natural ¿no? y ahora quiero subir un pasito más pues le quiero que ponga que empiece a subirse a la silla que ponga la patita encima de la silla empieza a premiar ahí le exige un poquito más venga arriba se sube el perro empiezo a premiarla ahí ¿no? ya voy empecé desde nada ya el perro se sube a la silla y ahora que se siente en la silla pues voy exigiéndole un poquito más voy acortando el premio voy hasta que le hago entender que sentado es cuando empieza otra vez a recibir premio y ya encadenamos el ejercicio moldeado por aproximación sistemática encadenamos el ejercicio y hemos conseguido que el perro entienda que se tiene que subir a la silla y sentarse pesamos desde nada así es como vamos progresando pasito a pasito pasito a pasito dice ¿puedo aplicar esta misma técnica con otros animales? sí ya hemos dicho que en los cursos de cliques para que vean los cursos de cliques en España se han celebrado hay muchos cursos de cliques cada dos por tres pero hay un instituto americano el chicken clicker training que hicieron dos cursos aquí en España lo organizaron y para que los alumnos aprendieran en vez de hacerlo con un perro para no pagar el perro las consecuencias de los fallos de los alumnos lo hacían con una gallina llegabas al curso te grabas la gallina y entrenabas con la gallina aprendías el clicker y no había no había víctimas vamos el perro luego en casa pues sabíamos manejarnos mucho más con el clicker haber practicado con la gallina y es como el otro seminario la gallina no es precisamente un animal muy atento pero conseguimos a través de la comida a través de la comida podemos conseguir cualquier animal con un poquito de hambre pues podemos conseguir mucho más de lo que pensamos con hambre el perro o cualquier animal una gallina un gato ya le digo incluso los periquitos con el clicker va muy bien los delfines todos hemos visto que los delfines los delfines los enseñan con clicker y las focas igual el trabajo también se utiliza con clicker te da mucha información muy clara tú lo aconsejas el clicker lo aconsejo lo aconsejo para para que lo conozcan para cachorros sobre todo viene muy bien para personas que practiquen agility por ejemplo es estupendo para enseñar el aprendizaje de las órdenes básicas es fabuloso para eso el clicker es fantástico y te va a gustar y al perro cada vez le va a gustar más y te va a ser muy cómodo en tu imaginación incluso puede enseñarle al perro cosas que de otra forma es mucho más complicado ¿vale? es fantástico el clicker viene muy bien o sea Antonio volvemos el martes muy bien y a ustedes pues nada que hagan esas preguntas recuerden que está ese número de teléfono para ponerse en contacto con José Antonio por si tienen ustedes alguna duda si quieren que adiestre a su perro ahí está el número de teléfono y bueno el martes volverá de nuevo José Antonio estar con nosotros